1.800 alumnos del Centro Educativo César Vallejo en La Esperanza son beneficiados con la ampliación de sus instalaciones. La inversión fue de 3.800.000 soles y fue en coordinación con el Estado. Aún falta reconstruir las aulas para mejorar las condiciones de enseñanza a los estudiantes de nivel primario y secundario. Todas las aulas, las aulas, este colegio va a tener cerca de 50 años, entonces no están en buenas condiciones. Entonces van a ser los pabellones tanto para primaria, para secundaria y también nos proyectamos para educación inicial. También hacer un mini coliseo en esta parte que queda, sus graderías, así también como algunas losas deportivas en la parte de atrás. Esta institución educativa fue creada hace 46 años y es considerado uno de los colegios emblemáticos del distrito. Por ello, la Municipalidad de La Esperanza empezó la obra en marzo y comprendió la construcción de cinco aulas, un gimnasio y un campo deportivo. Hemos venido a visitar, esta obra ya casi está terminada, está en la etapa de levantar observaciones. Es una inversión de casi cuatro millones de soles que lo hemos hecho compartida con el gobierno central. El burgomaestre del distrito recorrió el colegio y se comprometió a iniciar las coordinaciones con el Estado para conseguir el presupuesto y empezar la segunda etapa del proyecto de ampliación del colegio, el mismo que contempla la construcción de un mini coliseo. Claro, es la parte que nos falta todavía, vamos a construirlas en esta segunda etapa. El ingeniero Marcelo nos está prometiendo que tan luego terminamos esto. Bueno, y esas promesas han sido desde el comienzo, es una primera parte, porque como el colegio es bastante grande, no se podía hacer todo junto. Se proyecta que la institución educativa César Vallejo implemente el nivel inicial y mejorar su infraestructura. César Vallejo implemente el nivel inicial.